Bueno, muy bien, señores, 9 con 18 minutitos, información para jubilados nacionales, queridos jubilados, a ver, información para ustedes. Los beneficiarios de pensiones no contributivas terminados en 8 y 9. A ver, más para los activos provinciales, a ver. Obran hoy los agentes del Ministerio de Educación a nivel secundario y también de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, muy bien, asambleas en los CPC, hay asambleas. Los trabajadores municipales del CPC, Monseñor Pablo Cabrera, realizan asambleas hasta las 10 y media de la mañana por segundo día consecutivo en reclamo por falta de personal e insumos. Bueno, muy bien, 9 con 19 minutitos.